Bueno, vamos a ver cómo anda eso El tiempo que va pasando se vuelve potro en la noche que no te puede voltear Y un diablo, y un diablo carnavalero te busca para bailar Por el puente del Bebemex solo te dieron pasar Con la cajita en la mano, con rumbo pa'l lado de orar Con la cajita en la mano, con rumbo pa'l lado de orar Junto a los tobas, cobris, Juancito de embarcación Baila solito en los corzos, con su caja y su bastón Baila solito en los corzos, con su caja y su bastón Vamos Juancito que hay que bailar Suelta tus coplas pa'l lado de orar Y si no quieres ya de quedar Para los corzos en Tartagal Tartagal y en Tartagal ¡Eso es! ¿Cómo salta Pascual? ¡Vengo a Pascual más alto! Sos cacique solitario, tu comparsa ¿dónde estás? La llevo dentro de mi alma, la saco pa'l carnaval La llevo dentro de mi alma, la saco pa'l carnaval Entre medio las comparsa, baila solito por Tartagal Lleva un ramito de albahaca, en sus orejas pa'l carnaval Lleva un ramito de albahaca, en sus orejas pa'l carnaval Vamos Juancito que hay que bailar Suelta tus coplas pa'l lado de orar Y si no quieres ya de quedar Para los corzos en Tartagal Y en Tartagal Y en Tartagal Lleva un ramito de albahaca, en sus orejas pa'l carnaval